La Fiscalía del Distrito Nacional Damos a la juez que se inhibiera de conocer el proceso en el día de hoy. Ella no aceptó, bueno, entonces, pues, por supuesto, acudimos a recusar a la juez. Ya nosotros vamos a dar de manera por escrito y motivada los motivos por los cuales nosotros vamos a recusar a la juez. No, no le podemos adelantar nada. Es un mecanismo artero de ganar tiempo mientras mantiene preso a Omega porque hay que ponerlo en libertad. Resulta que está presta para venir a decir a los mucales que no es verdad que Omega la golpeó. La Corte de Apelación deberá decidir si la jueza Giselle Soto debe inhibirse de conocer el caso contra Omega o si designa a otro juez para revisar la medida de tres meses de prisión preventiva que guarda el merenguero de calle en una cárcel del nuevo modelo penitenciario en San Pedro de Macorís. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 120 kilos de cocaína en una embarcación que zarpó desde Boca Chica, dirigida por un estadounidense y dos dominicanos, los cuales fueron posteriormente apresados en la playa Los Pescadores en Samaná. Se presume que los tripulantes pertenecen a una importante red de narcotraficantes que opera en el país. Y detenidos tres hombres, Robert Bruce Adams, estadounidense, Carlos López y Juan Tirso Bisonoirán, de dominicanos. Estos individuos fueron interceptados en playa Los Pescadores en Samaná, reitero, cuando se dirigían a Gran Inagua, en Bahamas, una isla del archipiélago de Bahamas, en el Atlántico. Carlos 115 paquetes de drogas, el vocero de antinarcóticos, explicó que los integrantes de dicha red están bajo investigación de las autoridades para luego ser puestos a disposición de la Fiscalía de Samaná, donde fueron apresados. Roberto Lebrón también detalló que la embarcación de nombre Chubasco es de Estados Unidos y presumen que importan la droga desde Sudamérica. En ese mismo orden, cuatro hombres fueron arrestados con seis paquetes de cocaína con un peso de 6.8 kilos que transportaban en un vehículo por la autopista Las Américas. La Dirección Nacional de Control de Drogas identificó a los detenidos como Manuel Alberto Sánchez, Eduard Valdés, Francisco Alberto Paulino Castro y Juan Pablo Florian Florian. Los cuatro hombres fueron apresados cuando llegaron al viaje de la autopista Las Américas y fueron trasladados a la sede central de la Dirección de Drogas. En otra información, un hombre fue asesinado de seis años. disparos de manos de dos presuntos delincuentes por supuestas rencillas personales. La víctima fue identificada como Walter David Espíritu Santos, de 27 años, quien además sufrió heridas de arma blanca. La policía que tenía que venir a cotodiar todo esto, a andar vigilante, a vigilarse a las 24 horas del día. La policía que tenía que venir a cotodiar todo esto, a andar vigilante, a vigilarse a las 24 horas del día. Y a Duarte, cuando presuntamente los hizo, se dirigía a su centro de trabajo. Espíritu Santos dejó en la orfandad a una niña, mientras la policía investiga las circunstancias que envuelven el lecho de sangre. El gobierno y la alcaldía de los Alcarrisos. Asunto, escasez de agua, crisis energética y deterioro de calles en los Alcarrisos. Distinguidas autoridades, los residentes del municipio de Los Alcarrisos se sienten totalmente olvidados por la escasez de agua potable, el deterioro de sus calles y la crisis energética. Estas personas advierten que están cansadas de clamar por la intervención del gobierno y de las autoridades municipales para que estos problemas puedan ser resueltos, pero que sus demandas no son escuchadas. Los moradores de Los Alcarrisos creen que estos problemas, unidos también al auge de la delincuencia, frenan el desarrollo de esta demarcación de la provincia de Santo Domingo. Advierten que estos males dificultan la buena convivencia de los habitantes de Los Alcarrisos. En espera de su atención, atentamente, Noticias Tepico. Bien amigos, nos vamos a una breve pausa comercial. De inmediato retornamos con más noticias. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.